Uruguay vs Ghana, donde se puede ver este partido perteneciente al grupo H y particularmente el último de esta fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, que está dando bastante que decir. En este caso es de mencionar que Uruguay y Ghana tienen una historia particular, pues en el año 2010, en instancia de cuartos de final, ambas selecciones batallaron hasta el final. Sin embargo, Luis Suárez, en el complementario, protegió su arco con sus brazos, recibiendo una tarjeta roja que fue bendita, ya que el posterior penal fue fallado por Asamoah Guyan. En la posterior tanda, el recordado Sebastián Abreu la picó para llevar a los suyos a semifinales. De hecho, se menciona mucho de que Ghana se quiere vengar de Luis Suárez de Uruguay por ese encuentro, todavía no lo superan. Ahora, ¿dónde se puede estar viendo? ¿En qué horario? ¿Y quién tiene mayor probabilidad de ganar este partido? Vamos a comenzar. En el caso de México y Costa Rica, se puede estar viendo a las 9 de la mañana, Estados Unidos a las 10, Ecuador a las 10, Argentina a las 12 del mediodía, para España a las 16 horas y para Venezuela particularmente a las 11. Entre los distintos canales de comunicación donde se puede estar viendo este encuentro, tenemos a Uruguay, DirecTV Sport, Tele12, Canal 4, Canal 10, al igual que otros países donde se puede estar viendo en DirecTV Sport, TV Pública, DeportTV, Gol Mundial, Telemundo, FC1, Azteca 7, Canal 5, TUDN, Ski Sport, TD Plus y muchísimos otros más. Ahora, en cuanto a las probabilidades de victoria, tenemos que exista un 25% de probabilidades de empate, un 19% de probabilidades de que Ghana gane este partido y un 56% de que Uruguay termine venciendo. De igual forma, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que termine ganando? Déjalo por aquí abajito. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.